Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario GCM. En el día de hoy me gustaría hablaros de la roca para el acuario. Todo este vídeo viene por motivo de un amigo mío, al que yo le comento todos los proyectos que tengo en mente. Entonces, él salió, vio unas rocas, las recogió y me las trajo. Entonces, la roca es muy bonita, os la dejo aquí que la veáis. Es una roca muy parecida a la roca a mano. Pero claro, podemos utilizar cualquier tipo de roca en nuestros proyectos. Ahí es donde viene el kit del vídeo, la chicha del vídeo, por así decirlo. Te pones a ver vídeos en internet y otras cosas, incluido yo en su principio, y todos cogemos y ves que tienes la típica prueba del salfumán. Si da positivo no la uses, que es calcárea, y si da negativo la puedes utilizar. Yo en este caso, por ejemplo, de las pruebas que realizaba, es la última que realicé y me dio negativo para el salfumán. Y sin embargo, por los datos que yo tengo, sí que da positivo para carbonatos, aunque sea mínimamente. Entonces, vamos a empezar a cuestionarnos ciertas pruebas. Y también aprovecho para prestar especial atención al tema del salfumán. El salfumán contiene un harto porcentaje de clorhídrico, ácido clorhídrico. Sobre todo, cuando hacéis esas pruebas, no voy a entrar si están bien o están mal, pero sí que mi recomendación es que lo hagáis siempre en espacio abierto, con mucha aireación, y sobre todo que intentéis protegeros y no respirar cerca. Porque aunque no lo veamos, esos ácidos emiten unos gases que los podemos inhalar y son perjudiciales para nuestra salud, ¿vale? Tenerlo en cuenta eso. Dicho esto, por ejemplo, esas pruebas van a ser siempre positivas o negativas. Por ejemplo, poneros en el caso de que una prueba de positivo para esa prueba, no tenemos por qué descartarla directamente, porque a lo mejor lo que tenemos es que queremos montar un acuario de cíclicos africanos y lo que necesitamos es esa roca. Porque precisamente es lo que va a aportar estabilidad al acuario y los parámetros para que los peces estén más a gusto, como su hábito natural. Pero bueno, eso son reflexiones mías. Preguntas que tenemos que hacernos cuando tengamos una roca. ¿Cuánto va a soltar? ¿Qué va a soltar? ¿Y a qué velocidad va a soltar? Sobre todo digo lo de la velocidad porque cualquier roca, pero cualquier roca, va a soltar siempre. El tema va a estar en la velocidad. No va a ser lo mismo poner una arenisca en un acuario que se va a deshacer en media hora y nos va a estropear el proyecto, que poner el típica roca metamórfica tipo guijarro redondo que todos conocemos, que aunque lo tengamos años, incluso a la escala o la vida de un proyecto de acuariofilia no vamos a ser capaces de detectar que sueltan. Pero a tiempos geológicos creemos que todas las rocas van a terminar soltando antes o después. Va a depender de su velocidad. Dicho esto, prueba que yo he realizado. Cogí este 1,7 kilos de roca, lo puse en 10 litros de agua dosmosis en un recipiente y lo tuve tres días. Materiales que necesito para esta experiencia, un medidor de TDS, el agua dosmosis, como he dicho anteriormente y los test de medición. Yo utilizo los de JBL, pero bueno, los que tengáis en casa. A los tres días cojo una muestra de ese agua, la saco, la analizo y primero mido con el medidor de TDS. Previamente me daba 6 TDS del agua dosmosis, a los tres días me da 66, pues si hacemos la diferencia, 60 TDS. Si tenemos en cuenta que una equivalencia aproximadamente de TDS con dureza total o GH viene a equivaler a 20-21 grados de TDS, viene a ser un grado de GH, pues si da 60 son prácticamente 3 grados de GH. Eso es una borriquería. A eso sí, quiero que tengáis en cuenta una cosa. El kit de este experimento, lo que hemos hecho con el agua dosmosis, realmente es hacer un pequeño truco o llevar a casa en un pequeño barreño con ese agua y esas piedras a realizar un pequeño experimento de diálisis clínica forzado. Es decir, cogemos una piedra que tiene la concentración total, ponemos agua dosmosis que no tiene nada de concentración y lo que hacemos es forzar por dilución a que la roca vaya soltando aquello que es posible de soltar. Y lo hacemos de una manera acelerada. Eso es básicamente el experimento. De esos 60 TDS, yo los cojo, cojo los TDS, los mido y resulta que me da silicatos, prácticamente cero. Hierro y cobre, prácticamente no soy capaz de detectarlo. Carbonato, sabéis que es un T de gota, pues la primera gota parece que da un poquito y también es verdad que en este caso los TDS no son los precisos que me gustaría para hacer esta prueba. Forma correcta de hacer esto, y algún día me comprometo a hacerlo con vosotros si de verdad tengo la posibilidad, coger esa muestra de agua y un aparato se llama espectrómetro de masas y ahí realmente puede determinar con exactitud qué y cuánto hay de cada elemento en el agua lo que ha soltado la roca. Pero bueno, eso ahora mismo es un poquito de ciencia ficción para mí, pero ya os digo, como tenga la oportunidad lo realizaré el día de mañana. Segunda prueba que hago, cojo la misma roca y la pongo a 180 TDS. ¿Dónde sale esa medición? 5 litros de agua del grifo, 5 litros de agua de osmosis. ¿Por qué 180 TDS? Porque es las mismas condiciones finales que tengo en este acuario, en el 75 litros y en el 240. Es la forma que me gusta trabajar con el agua. La pongo con esas condiciones, pongo la roca en este caso 4 días, porque me pilló el fin de semana y tuve que dejar el experimento un día más, y al medir me da 202. En este caso nos ha subido un grado de GH. En este caso, si os da cuenta, ya ha soltado mucho menos la roca. Otra consideración a tener en cuenta, ¿quiere decir que está soltando menos? No, ha soltado menos y hay una parte que no hemos sido capaces en este caso de medir porque se ha producido un proceso de intercambio cationico y iónico entre la roca y el agua. Es decir, hay una reorganización química de los elementos. ¿Qué está pasando? Que la roca se está readaptando y se está saturando con los elementos con el agua. Y progresivamente en el tiempo hará que la roca deje de soltar. Pero bueno, eso ya es otro tema. En mis análisis después de esto, la roca más o menos está en el límite. Comparado, por ejemplo, con una roca a mano, como tengo el 75 litros, va a soltar al final más o menos. Pero por lo menos ahora sí sabemos lo que estamos utilizando y por qué. Esa es mi reflexión sobre la roca. Os propongo, como digo, que hagáis este experimento de diálisis forzada para ver realmente qué está soltando y de qué manera. Si alguien tiene más test, se puede ser más preciso. Pero bueno, al final es una forma diferente de hacerlo y sobre todo más exacta y más segura que el tema del salfumar. Y ya está. Si os ha gustado el vídeo, pues dejadme vuestras reflexiones, vuestros comentarios. Dadle mucho a me gusta. Suscribiros si alguien no lo está. Pero sobre todo, lo que siempre digo, lo importante en este canal es ir aprendiendo cosas nuevas. Ver el tema de los acuarios de un punto de vista diferente, utilizando la química y la ciencia. O la bioquímica en este caso. Y ya está. Y si os ha gustado, pues lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos.